Este Jesús a quien les proclamo Es el Cristo Pablo 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 Despierta Debemos irnos ya Hermano, tranquilo que sucede Tiene una gran multitud No están felices con lo que dijiste en la cenagoga Quieren llevarte a la ciudad para juzgarte Debemos irnos Será un maestro Está diciendo muchas cosas que vos querés Alabados es Vámonos, por lo lograremos Sí, váyanse, que Dios los acompañe Y con todos ustedes Hablanos en la ciudad para que vos podamos aportar el cielo Más desn llama Más desnalejante